Ahora con un hecho judicial desconcertante que marcó esta semana una acción de amparo resuelta por un juez de bagua. Desde allá determinó que la Universidad Telesub podría seguir operando. Una medida cautelar en contra de lo que era una resolución del SUNEDU que lo que hacía era denegar el permiso o el licenciamiento de esa casa de estudios. ¿Por qué? Por no cumplir los estándares mínimos para brindar una educación universitaria de calidad. Una vez más, el mismo personaje detrás de tan controvertida movida, siempre cuestionado, promotor de esa nefasta conexión en el que convergen fondos millonarios de una cuestionada universidad, financiamiento a grupos políticos y mucha, pero mucha cercanía a magistrados alcanzados por el escándalo de los cuellos blancos. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Hacemos trabajo. Si algo sé y puede enseñar es cómo salir de verdad de la pobreza. Lo que no ha sabido enseñar José Luna Galvo y según el SUNEDU, es que los alumnos de su universidad reclamen educación de calidad. Aquí el único hecho objetivo en relación a la universidad de TELESUP es que esa universidad no cumplió ninguna de las condiciones básicas de calidad. Ese es el hecho objetivo. No cumplió ninguna de las condiciones básicas de calidad. Todo indica que la calidad educativa no era su prioridad. En mayo, la SUNEDU denegó el licenciamiento de TELESUP, institución que hoy, a través de una acción de amparo, ha logrado revertir la decisión. Lo que nosotros hemos querido cuando hemos hecho unas resoluciones negatorias son dos cosas. Que no más estudiantes se vean estafados en estas universidades, porque son estafas, estas universidades que han sido denegadas. Esta no sería la primera vez que José Luna Galvez, dueño de TELESUP, busca sacarle la vuelta a la ley. Torció las leyes en el 2015 cuando era congresista de la República, cuando logró que personal pagado por el Parlamento trabaje en los hechos en su universidad y cuando destinó la camioneta asignada por el Congreso de la República a realizar labores particulares de su empresa. ¿Qué hacen asesores del Congreso de la República? Asignados a puestos claves, con sueldos entre los 9.000 y 11.000 soles, trabajando durante casi todo el día, no para el Congreso, sino para la universidad de un conocido congresista de Azul. Hoy, cuatro años después, cuestionados procedimientos legales siembran dudas nuevamente sobre su actuar. Luna Galvez busca revertir su desgastada imagen y busca también con este spot que creamos que su universidad es de primer nivel. Bienvenidos a una de las universidades más grandes del Perú. TELESUP tiene más de un millón de metros cuadrados en campus universitarios. Tenemos los mejores equipos de todo el Perú. Necesiten el campus de TELESUP para que vean que es un campus real, es un campus muy bonito, que hay laboratorios de verdad muy bien equipados, que hay un staff docente de verdad. Sin embargo, también hay fachadas de mentiras. Sí, eso está mal, pero no es toda la universidad. Se ha pretendido también caricaturizar a una institución por un error que podría calificar, si se quiere, de publicidad engañosa. Pero no solo en la fachada, también habían columnas en medio de aulas, escaleras de emergencia que no te conducían nada. Yo invito a que vayan con las cámaras a que visiten la universidad. Panorama al azar. Recorrió uno de los locales de TELESUP, no precisamente el que ellos querían que visitemos. Aquí los estudiantes están en clases, miren, las carpetas están apiñadas una detrás de la otra. El proyector está lejísimo, los chicos están en los extremos. ¿Cómo ven? Mira, ahí la cablería también está expuesta. En esta parte de acá vemos los cables expuestos, están al aire, hay un tema de seguridad ahí, y justo arriba el letrero de atención riesgo eléctrico. Convieran las cajas eléctricas y los cables que se le dan al aire. El ascensor no funciona, presionamos en el primer piso las teclas, ustedes pueden ver que no se ilumina nada en los paneles, están inoperativos. ¿Quién es José Luna Galvez? Es un personaje que reacciona muchas cosas y está muy buena. Ha armado un emporio educativo TELESUP y una carrera política en tres partidos en base a esas características terribles, aprovechándose de las necesidades ajenas, recurriendo a la vía informal. Esta noche en Panorama, todos los detalles sobre esta cuestionada universidad, cuyo dueño José Luna intenta poner en jaque el proceso de reforma educativa en nuestro país. TELESUP era como una especie de NDA de la corrupción y de las influencias judiciales políticas. Que quede claro que el señor Luna es un hombre rico, es un millonario. Como un hombre rico y millonario, lo describe su abogado Luis Alfonso Moreno. José Luna Galvez es el dueño del consorcio educativo TELESUP. No se trata de una universidad más, sino de una institución vinculada, no solo a escándalos de índole educativo, sino también a escándalos de índole político y judicial. Guate, hermano lindo, una pregunta. Tú sabes que mi esposa es decana de Derecho en TELESUP. ¿Se puede firmar un convenio contigo como presidente de corte para un convenio así nomás, de prácticas profesionales que nunca se ejecute? Los hermanitos Walter Ríos e Iván Noguera pusieron en evidencia los turbios manejos al interior de la universidad de Luna Galvez. No importaba firmar convenios que no tengan validez. Que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios. Extraordinario, extraordinario, hermano. Con mucho gusto, con mucho gusto. Pero no solo los CNM Audios han puesto a TELESUP en la mira de la justicia. Las investigaciones por el caso Lavallato, vinculadas a Luis Castañeda Locio, también. Al punto que José Luna Galvez, dueño de TELESUP, tiene impedimento para salir del país. ¿Ha sido su principal negocio la universidad para el señor Luna? La corporación tiene inversiones en el sector educativo. Durante años, TELESUP le ha servido a su dueño, a José Luna Galvez, como un arma política, como soporte financiero a campañas municipales y presidenciales. En mayo último, sin embargo, la SUNEDU le denegó el licenciamiento, lo que implicaba cerrar su principal fuente de ingresos económicos. Ha usado la universidad para el clientelismo, ¿no? Las becas son la dádiva más grande que le puedes ofrecer a un dirigente popular, una beca para su hijo o para sí mismo. No compras con plata, compras con educación. Esto es fundamental en el clientelismo de Acuña y de Luna. Durante un año y siete meses, SUNEDU evaluó a TELESUP. Las conclusiones fueron desfavorables para la Universidad de Luna Galvez. No consiguieron el licenciamiento. Fue entonces que contrataron a un abogado para que los defienda, a un hombre de leyes que hoy alega discriminación. La Constitución establece que todos tenemos derecho a la igualdad de la ley, que no se puede discriminar a nadie. O sea, hay un tema de plazos. A TELESUP se le dio un poco más de 500 días. 585. Y a otras universidades, como la Universidad del Señor Acuña, se le dio un plazo mayor a los mil días. Eso es un tratamiento desigual. Cada universidad tiene sedes distintas, en distintas regiones, en distintos departamentos. Algunos tienen más escuelas que otros, maestrías, doctorados. O sea, existe una diferencia educativa entre universidades. Los criterios tienen que ser criterios objetivos y no arbitrarios. Y eso es a lo que se apeló. Revertir la decisión de SUNEDU era fundamental. Un objetivo que ha sido conseguido esta semana con una acción de amparo presentada en Bagua por Jonathan Hernández Martínez. Joven de 25 años que se presenta como estudiante de ingeniería de sistemas. Luego pasa a decir, en la misma hoja, que es estudiante de contabilidad. ¿Cómo es que ustedes se enteran con LOCA una denuncia en Bagua? La defensa de los intereses de la comunidad universitaria del grupo TELESUP es una defensa integral. Entiendo que la universidad es litis consorte en este caso. Le pregunto cómo se enteran porque él pone la demanda el 8 o 9 de septiembre y la universidad forma parte de este proceso como 10 días después, el 18 de septiembre. La preocupación de lo que había acontecido es una preocupación legítima de toda la familia universitaria. Lo que TELESUP no dice es que en su afán por obtener el licenciamiento desistió de seguir brindando varias carreras, entre ellas ingeniería de sistemas, sea de manera presencial o a distancia. TELESUP era como una especie de MBA de la corrupción y de las influencias judiciales políticas. Eso lo obtenías en la TELESUP y no es nada sorprendente que para defenderse del no licenciamiento de la SUNEDU recurran a un caso. Es tan obvio, ¿no? Un alumno que tendría que pagar 60 mil soles. En la acción de amparo, el joven estudiante asegura no tener más de 240 soles mensuales para su educación, como hizo entonces para pagar a su abogado un ex procurador de la Contraloría General de la República que fue acusado este año por acoso sexual. Pero no solo eso, una acción de amparo conlleva un pago de miles de soles tras la resolución. Si no tiene más de 240 soles mensuales, ¿cómo obtendría los 60 mil soles que el juez exige en su resolución para que se ejecute su medida? Y esto se habló antes con este alumno. A lo que me refiero es que hubo un acuerdo previo con este alumno de este pago porque al final iba a haber una... Uno no conoce cómo emiten las resoluciones los jueces. Los jueces no te dicen de forma adelantada cómo es que van a resolver ni cuánto es lo que van a fijar. Pero de que hay un monto hay un monto. La universidad quiere que esto se resuelva conforme a derecho. No me ha dicho si es que hubo un acuerdo con este alumno para el momento de la resolución, si es que salía a favor, la universidad asumía el pago de esto. No, no se puede llegar a un acuerdo de esa naturaleza porque lo que sí existe es el compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria de llevar adelante una estrategia de defensa integral de todos sus miembros porque han afectado los derechos a la educación. No sé a qué se refiere con coordinado. Se refiere a que existe el compromiso de los dueños de la universidad de defender la universidad y el derecho a la educación. Para muchos queda claro que los estudiantes no actuaron solos o por iniciativa propia. Telesub estuvo siempre detrás, buscando una argucia legal que les permita revertir la decisión que acaba, que aniquila la principal fuente de ingresos de José Luna Galvez. Yo quiero que también sepan que lo que nos está pidiendo el juez es algo ilegal, va contra nuestras normas. Es una estrategia legal de personas que ustedes conocen por su relación pública, cuál es su nivel y su reputación. La reputación de José Luna Galvez respecto al cumplimiento de leyes no es la mejor. En su último periodo como congresista de la República, Panorama denunció la contratación de trabajadores fantasmas. ¿El señor Torres se encuentra? Hola, buenas. Buenas señor Torres, ¿qué tal? Me dijeron que usted es, perdón, contador. ¿Usted está todo el día acá? Bueno, en la mañana estoy en el Congreso. En las mañanas está en el Congreso. ¿Y usted no sé cuánto está ahí? ¿En alguna comisión o algún congresista? Ah, con el doctor. Ah, pues el doctor. Ah, creo que él tiene ese de los... ¿Qué es el de los? De Telesub, pues. El hombre de las finanzas en Telesub acudía todas las mañanas hasta el Congreso de la República para marcar su asistencia. Minutos después, abandonaba las instalaciones para trasladarse hasta Telesub, donde debía resolver todo lo relacionado a aportaciones fantasmas para la campaña de José Luna Galvez. Viernes, 15 de mayo, 11 y 52 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿el señor Torres? ¿Aquí está ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, qué bueno. Se salió temprano, felizmente. Nuestras cámaras registraron cómo el partido de Luna Galvez usaba aportantes falsos para la campaña de solidaridad nacional. Ahí en la... ¿Cómo es? Póngale aporte por parte, ¿no? Porque de repente le van a decir ¿Cómo usted no le ha acuditado ni le ha acuditado en la zona de la zona? Sí. Yo le pongo en Mota ¿No le aporte haciendo un efectivo que es por parte? ¿Qué me va a llamar? ¿Sí, sí? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cuál es el partido? Sí. ¿Cuál es el partido político? ¿Cuál es el partido político? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? Sí, no hay que hacer. ¿Verdad? ¿O sea la jornada de la zona de la zona de la zona? ¿Por qué? Supuestamente lo ha donado. Supuestamente. Porque usted no ha donado nada. Eso. Yo, como es. Yo lo veo acá y voy a dar más trabajo pero al final está como un año que no... Ante la OMP, este hombre registraba un aporte de 30 mil soles pero en los hechos no había aportado ni un solo céntimo. Ya, claro. Y con un juez con graves cuestionamientos, con investigaciones de por medio por ser parte de una organización criminal. Pero admiten que su calidad educativa quizás no ha sido la mejor durante estos años. Todo es perfecto, todo es mejorable. ¿Podemos decir que desde que inició su carrera política utilizó la educación como base, como sustento para su carrera política? Sí, 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 sí. En realidad el negocio educativo ha sido base de más políticos de los que creemos. José Luna, para tener cuidado con los términos que usamos, podemos concluir que lo educativo no es el principal valor de una universidad como Telesur. No, aquí es el poder. El poder y con todo el margen para utilizarlo de una manera indebida y para sacar provecho subalterno. Luna Galvez ha sido conocido, no precisamente por su apego a la legalidad, todo lo contrario. Esta vez, sin embargo, está de por medio la educación de miles de jóvenes, las aspiraciones y sueños de estudiantes que merecen educación, formación de calidad. José Luna tiene además un partido político, el partido Podemos Perú, un partido que dicho se pasó, ya está inscrito, listo, listo, para presentar candidatos para las elecciones del 26 de enero. Ojo, no hay que olvidar tampoco su vínculo con José Cabasa, el hombre, pues, de las influencias en la OMP, en el que habría, según denuncias periodísticas, obtuvo participación en la inscripción del partido, precisamente de Luna, para algunos poco transparente, por decirlo menos. Y después de la inscripción del partido, vamos a ver el último partido, Vamos a ver el último partido. 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 Gracias.